Envía tu viejo colchón, lo tomamos como parte de pago y lo donamos a los más necesitados. Llegó el momento de cambiar de colchón o somier por un Ecoflex con tecnología alemana. La mejor calidad, resortes, espuma, látex, todo lo último. Recambio solidario de colchones y somiers en Maggi Equipamientos. Presenta este espacio Maggi, en su nuevo local de Sarandí y Doctor Ide, a pasitos de la peatonal. Con su completa línea de equipamiento para el hogar. Muy bien amigos, seguimos avanzando en la página central de la revista a las 11 de la mañana, 23 minutos. Y a esta hora ya tenemos la entrevista central de esta jornada. Y a partir también de este momento comenzamos el servicio de streaming a través de todas nuestras plataformas. Tal cual lo estamos observando acá para que ustedes puedan seguir en vivo y en directo con imagen y sonido la entrevista de esta jornada. Entrevista central de la página. Central, valga la redundancia. Julio Rocha, hoy en los controles técnicos y dirección de cámara. Es fenómeno. Exactamente, un fenómeno, un fenómeno. De los peorcitos que andan a la vuelta es el mejor. Exactamente, exactamente, exactamente. Así que bueno. Ya vamos a ir sin más trámite a presentar al invitado. Se trata de Fernando Alves. Ya ustedes lo conocen. No solo por su trayectoria futbolística. Es lo que vamos a tener que incorporar a estas polémicas que a veces armamos de fútbol, ¿no? Bueno, está en el diario del fútbol con Gorsi, ¿no? Los sábados en Canal 4. Pero entre semanas lo podíamos incorporar para la actividad de discusión, debate, polémica del fútbol. Pero bueno. Ningún problema. Buen día, ¿cómo estás? Ningún problema. Buen día, muchas gracias por la invitación. Te voy a dar un rato. Se retira Suárez el 6 de septiembre. Ahora va a jugar su último partido. Hoy de mañana temprano embromaba. Ahora que nombraste a Sergio Gorsi lo embromaba. Y le digo, no decís nada. Le digo que me empató Suárez. Entonces no sabía por qué. Jugó 17 años en la selección. Igual que yo. Jugué mi primer partido un 18 de julio del año 80 y mi último partido un 8 de junio de 1997. Hasta el 97, claro. Fuiste campeón. Yo me retiré en el 95 que dije, cuelgo los guantes y después me vinieron a pedir que jugara un partido más por una eliminatoria. Estaba con unos problemas bárbaros Uruguay. Y ya estaba de la selección retirado y estaba en pleno campeonato quinqueño con Peñarol. Claro, de verdad. Y cómo decir que no a que te vienen a pedir un partido para la selección de tu país. Era prácticamente imposible. Pero mirá hoy, Suárez jugó su primer partido en el 2007 y el último en el 2024. No podemos comparar la carrera que tuvo él en Europa. Nada, nada. Simplemente estoy hablando de un tema de años. Otras épocas, otras cosas. Pero los años siempre, 17 de aquella época, 17 de ahora son los mismos. Exacto, los años son los mismos. Los tiempos fueron los que cambiaron. Hoy hablamos, hoy teníamos un debate muy entretenido sobre justamente el retiro de Suárez. Por eso, en cualquier momento te invitamos para una respuesta. Bueno, vas a encabezar la lista 25 con Andrés Ojeda a la presidencia de la República y también al Senado. Se terminó de acordar a nivel departamental las líneas a la diputación de los que te van a acompañar. Fue presentado el viernes allí en el show y Punta del Este con la presencia del propio Ojeda. Y bueno, fue difícil, Fernando, la negociación, llegar a acuerdos. No, no hubo negociaciones. El otro día lo que sí se largó fue que, por sobre todas las cosas, y lo que queríamos marcar un énfasis importante, es que la única lista oficial en el departamento y obviamente en todo el país, es la lista 25, la de Andrés. Es la única lista que va a llevar a Andrés al Senado y a una posible participación en lo que sería un balotaje. Eso era lo fundamental del lanzamiento. Y sí, la candidatura mía a la diputación, si bien era algo que ya se vinumbraba, que ya quedó totalmente conformado y está conformada la primera línea de suplentes. Y bueno, ahora tenemos que mandar la totalidad de la lista porque queremos llegar con tiempo, queremos tener tiempo. Por supuesto, ya esta semana se está mandando la lista completa a Montevideo, porque no queremos que nos ocurra lo que nos pasó en la interna, específicamente a nosotros, que recibimos las listas para la interna de la 25 a nivel nacional y la 225 lo departamental, 10 días antes de la elección, tuvimos que empezar y metimos en la calle más de 100.000 listas. Tuvimos que empezar a ordenar las listas, a doblarlas, a repartirlas, a empezar a salir a la calle, donde ahí sí tengo que resaltar el trabajo de la militancia y de los amigos, porque fue realmente espectacular sacar en tan pocos días tantas listas a la calle y poder repartirlas. Y eso quedó, si se habrá hecho bien el trabajo por cómo nos fue, que lo pudimos comprobar el día de la misma elección. Porque te cuento, en lo que a mí respecta, yo personalmente cubrí 25 circuitos llevando listas, porque tú sabes que en la interna, la corte electoral no suministra listas, y lo tuvimos que hacer nosotros y teníamos que cubrir 393 o 392, no me acuerdo exacto, en este circuitos. Yo solo, por ejemplo, en el caso mío, me tomé 25 o 30 circuitos, y andaba con una mochila, con sobres, con los números de cada circuito, corriendo de un circuito a otro. Fue un trabajo titánico, no solo poner las listas en la calle, después ponerlas en todos los centros y los circuitos de votación, y bueno, está. Pero el trabajo rindió... La anécdota de la interna, ¿no? Exactamente, pero ahora no queremos que nos pase lo mismo, queremos estar con tiempo, queremos tener todo, porque creo que esa va a ser la gran tarea que tenemos nosotros, y nosotros, pero estamos, te diré que estamos acostumbrados, estamos acostumbrados porque eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora en toda la campaña. Nosotros no tenemos la condición, de repente, de lo que tienen otros partidos, en hacer una campaña masiva en publicidad, de estar tanto en los medios. Lo nuestro va a ser mucho la militancia en la calle, en el barrio a barrio, en todo, como ya lo hicimos, y lo vamos a volver a hacer. O sea, como que no vamos a tener muchos recursos para quemar, digo en el buen sentido de la palabra, quemar en posibilidad de publicidad, sino que sí, que lo que tenemos para quemar, es como le digo a todo el mundo, son muchas calorías para andar en la calle. Ahora, en este acuerdo, y si bien que no hubo negociación, indudablemente tienen que haber habido conversaciones tendientes a la ubicación. Llamó la atención, por ejemplo, la presencia de Miguel Corvo como suplente, bueno, la señora del ex ministro e intendente Benito Stern, después, bueno, lo de Nicolás de Modena, la cantado, había sido el hombre que había sido suplente en la interna tuyo, que fue, es decir, se desplaza el cuarto lugar es porque hubo ahí un acuerdo con el sector por la senda de Benito Stern, ¿no? Claro, el tema en la senda de Benito, en las negociaciones, o sea, uno, nadie impuso un nombre, ¿verdad? Lo de Magdalena, sí, ustedes saben que en la primera línea también tiene que haber una mujer, yo no pedí ni impuse, ni nadie me impuso ningún nombre, simplemente se le ofreció, se ofreció en el acuerdo que ellos mismos designaran para que no hubiera ningún problema, el sector estaba en lugar, y bueno, eso fue lo que realmente sucedió, y bueno, está, pero no fue una cosa que exigiera grandes reuniones ni tirantes de ningún tipo, de ningún lado, simplemente que nos vamos a ir sumando, y se va a ir sumando gente, y a medida que se empieza a decantar todo y ya todos los grupos empiezan a quedar definidos, todos los días empieza a sonar el teléfono de más gente que se quiera acercar a trabajar, y bueno, y bienvenido sean, porque la meta en lo que a mí respecta, obviamente, es tratar de tener la mejor votación posible, primero que nada para un crecimiento real del partido, después tratar de llevar a Andrés a lo más alto posible y que sea el líder indiscutido del partido, y si es posible meterlo para, aparte, posicionarse en lo que puede ser un gobierno de coalición, y por qué no, en un partido que está creciendo, que viene creciendo, que no sé si nos va a dar el tiempo, pero tratar y tener la ilusión intacta de poder meterlo a él en un balotallo. Claro, indudablemente que en Maldonado, la situación de llevar una lista, en el sector de Ojeda, la lista 25, es única. Es única. Después tenemos el otro sector, el de Bordaberri con Gurméndez, con la 10, van a serlo, es decir, más allá de que pueda haber alguna candidatura extra, o está definido eso, van a ser ustedes dos las dos columnas grandes del partido. Sí, o sea, eso, a ver, la única lista, y la única que lo lleva y le junta votos para el Senado a Andrés es la lista 25, el resto es el candidato, lo lleva en la General, pero al Senado la única lista es la 25, porque puede dar a confusión eso, de que votando otras listas Andrés asegura el Senado, no, no. O sea, lo que se puede asegurar es el... Claro, todas las listas son encabezadas con Ojeda como candidato. Como candidato a la presidencia, pero no al Senado. Pero al Senado la única que encabeza Ojeda, o sea, que se va a repetir la misma imagen del Presidente del Senado. Claro, eso demuestra la hora de los acuerdos y de todo, una gran generosidad de parte de Andrés, ¿no? Él encabeza su lista y bueno, y así van las otras planchas, lo único que le aportan a él es para lo que sería la presidencia, pero para el Senado no. No, entonces nosotros también nos vemos acá en el compromiso, en el compromiso por la confianza que nos dio y todo, a tratar de traccionar lo más que se pueda, para tratar de posicionarlo bien en el Senado, en un posible ballotage y que sea líder indiscutivo del Partido Colorado, ¿verdad? Claro. ¿Pasa realmente la renovación por Ojeda? Ahora, porque después aparecen algunos dirigentes, bueno, ya tienen sus años, no, no, digo, y todos votan y todos tienen derecho, ¿no? Pero esa tal mentada renovación, ¿cómo la observas? Acá, por ejemplo, acá en Maldonado, por ejemplo. Mirá, yo creo que el tema de la renovación no es un tema de edad, es un tema de actitud y de ideas, y de qué querés hacer o no querés hacer. Nosotros lo que queremos es que el Partido Colorado vuelva a ser lo que fue en el departamento, ¿verdad? Este fue un departamento muy colorado en otra época, y nosotros tenemos que tratar de... Bueno, no puede ser que el partido no tenga su casa propia, que la gente se sume, que los jóvenes tengan que hacer, en dónde juntarse, en dónde expresar sus ideas, donde uno los pueda escuchar, y bueno, ese es un poco también lo que a nosotros nos motivó, y nosotros lo hablábamos con Andrés, o sea, nosotros desembarcamos al tema de este político sin una mochila de, en el sentido, lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, de compromisos, venimos limpios de otros en el pasado, o acuerdos, o manejo, como ustedes le quieran llamar, pero nosotros venimos sin promesas, aparte porque no ganamos nada, no tenemos nada. Lo que sí vinimos a prometer fue mucho trabajo, y a tratar de estar cerca de la gente para arrimarla, y para que una vez que si uno consigue algo, y poder llegar a otros ámbitos, no borrarse y aparecer cada cinco años a pedir el voto, tratar de estar cerca de la gente, y los problemas de acá, llevarlos a donde hay que llevarlos, para tratar de convertirlos en soluciones, y tratar de que a la gente, en un país en que la burocracia te mata, que los tiempos, a la gente que no tiene un amigo en tal o cual lado, todo le cuesta, porque todo te demora, tratar de hacerle la vida más fácil, simplificársela, nadie habla de regalar nada, pero sí que todo el mundo pueda vivir más fácil. Esto que dijo recién de no borrarse de acá, ¿es porque usted ha detectado que hay, no sé, políticos electos en el departamento, en determinados cargos, que les pasa eso? ¿O la gente se lo ha dicho? A mí, sí, a mí la gente, cuando nosotros andábamos, no seas uno más de los que nos viene a pedir el voto, y después aparece un mes antes de la próxima elección, o dos meses, y yo le digo, a mí no me pueden decir nada, porque yo eso nunca lo hice, le digo, sí, obviamente no, si estuviera del otro lado del mostrador, estaría pensando exactamente igual que ustedes, y tienen mi compromiso, y que no, es que yo lo mío no es así, porque, a ver, yo no sé si será que estoy acostumbrado a lo que fue mi trabajo toda mi vida, que era semana a semana, en contacto con la gente, y es así, y es así, y no le encuentro razón de ser después de ganar, aparte, te voy a decir una cosa, de la misma manera que cuando decimos, es la renovación, tengo una vida, este, hecha con, o sea, mi vida privada, en lo que tiene que ver a lo laboral, es muy conocida, formé mi familia, formé a mis hijos, eduqué a mis hijos, y a mis nietos, y yo no estoy para regalar mi cara, ni mi nombre, ni mi apellido, con cosas raras, ni malas, y que me puedan, que me puedan crear una sola mancha, en lo que tiene que ver en mi futuro, y que, hoy o mañana, mis hijos, o mis nietos, se tengan que avergonzar de mí, yo creo que ese, es el, 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 la principal, la principal garantía, de lo que, de lo que, yo quiero hacer, es, es mi trayectoria, y mi vida, y lo que yo formé en ella. Sí, claro, hay un nombre, ¿no? Exactamente, las generaciones que vivimos, la época de Fernando Alves, por más que, yo sea nacional, lo vamos a puntualizar, ¿no? Este, el quinquenio, este, la, la gran trayectoria futbolística, con Peñaroli, con, y con la selección uruguaya, lógicamente, marca un prestigio determinado, que de repente, se puede ver, este, opacado, por una actuación nefasta, desde el punto de vista político, ¿tú crees que yo te cuente por qué yo no trabajé casi nunca en el fútbol, y decidí no trabajar en el fútbol? Porque una vez me pidieron para trabajar con tal o cual contratista, y yo dije, ¿cómo? Dije, no, yo trabajo lo mejor que es para el fútbol, para el club para el cual estoy trabajando, o para los jugadores que estoy dirigiendo, o sea, entonces, no, no entraba en mi, en mi, en mi cabeza, tener que, tener que, que estar, por la llegada de empresarios, de esto, del otro, porque se mueven mejores con uno, con otro, simplemente porque tenía que buscar lo mejor para la institución, y bueno, y viste que ahí te vas quedando sin lugar, te vas quedando sin lugar, porque, si no, si no, no entonás la misma canción que todo el mundo, se te complica, ¿por qué tú te pensás que, por ejemplo, Hugo de León está viviendo en Brasil, y no quiso saber más nada con el fútbol? ¿eh? Así hay un montón, hay un montón de grandes estrellas y figuras y todo, y bueno, y, y, en todos los ámbitos pasa lo mismo, entonces, cuando uno tiene, este, la, 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 la imagen y un nombre y un apellido que defender, eh, lo podés poner tranquilamente como garantía. Usted tiene, recién decía, una imagen, un apellido para defender, eso es indudable, lo que también la gente vota a veces es un vecino que defienda la localidad, y la verdad es que usted no está identificado con la localidad, por lo menos en el, en el, en el, en el largo tiempo, eh, no empezamos a conocer como dirigente político aquí en Maldonado, no en la interna, pero usted tuvo una trayectoria en Canelones, también en Montevideo, y el vecino muchas veces quiere, quiere que su candidato haya palpado, o, o tenga claro las necesidades del barrio, las necesidades de la esquina, que van mucho más allá de lo que alguien, este, pueda llegar a conocer si no se mete bien adentro. ¿Cómo mata quizás esa falencia que podría tener, o cómo la está matando en este tiempo, para que en lo más profundo, en el Maldonado profundo, se conozca a Fernando Alves, ya no como arquero de Peñarolo, que lo vamos a reiterar cien veces, sino como vecino de Maldonado, y que defienda los intereses de Maldonado? Porque también alguien puede pensar, este hombre tiene toda una vida en Montevideo, sale diputado por Maldonado, se va a vivir en Montevideo, y si te he visto no me acuerdo, ocupa la banca por Maldonado, y no defiende el departamento. Bueno, primero, o sea, dos cosas, la primera, es como, decía el otro día, yo, que, uno lo elige donde nacer, yo no le pude pedir a mis papás, quiero nacer en tal lado, nacimos, lo que sí puedo decir, que yo elegí donde vivir, y donde pasar el último tercio de mi vida, en el mismo departamento, que ahora voy a decir por qué, vive mi hijo, hace muchísimos años, tengo mis dos nietos, que son fernandinos, y eso es una elección, yo elegí el departamento de Maldonado, no nací, es verdad, pero, quien, ninguno eligió donde nacer, eso es una casualidad de la vida. Segundo, vinculado al departamento, estoy de toda la vida, desde mi adolescencia, la madre de mis hijos, la madre de mis hijos, este, fuimos, tuvo un noviazgo, desde la adolescencia, y, su papá, fue el que diseñó, por ejemplo, les voy a contar, y dibujó, hizo, era arquitecto, falleció muy jovencito, el, arcobaleno, arcobaleno, fue diseñado para hacer un hotel, el padrino, de la mamá de mis hijos, fue el inversor, el señor Ferretti, que estuvo en mi casamiento, dicho sea de paso, fue el que, el inversor que hizo arcobaleno, yo me llegué a bañar allá, en la piscina de arcobaleno, cuando se hacía, se llenaba con el agua del mar, se traía, desde la mansa, todo por tuberías, a la piscina de arcobaleno, después, obviamente, el paso del tiempo, el salitre, se rompió todo eso, después, a hoy por hoy, es una de las piscinas más lindas, de todo el departamento, sea mi vinculación, y venía de toda la vida, tuve casa, tuve casa en Jardines de Córdoba, tuve casa, ahí por la calle Tailandia, también casi Córdoba, toda mi vida estuve, fui secretario, 10 años, del Aeroclub Punta del Este, me recibí de piloto privado, en el Aeroclub Punta del Este, o sea, que siempre estuve, y bueno, y venir a veranear, o sea, que siempre estuve vinculado, le estoy contando un poco la trayectoria, de lo que, de lo que, de lo que conozco del departamento, y, y bueno, está, y ya tuve, tuve la elección, y siempre le digo, entonces, después que a todo el mundo le cuento un poco, de mi historia, y mi vinculación con el departamento, yo le digo, no creía que después, digo, de tantos años, y haber jugado, este, eh, 17 años en la selección, tuviera que venir a decir, pensé que le pertenecía a todo el país, este, no, no, pero entiendo, entiendo tu pregunta, entiendo, sí, y también te puedo decir una cosa, que hay barrios, en que, por ejemplo, en Montevideo me pasó hace muchos años, en donde la mayoría de los políticos, no podían entrar, porque eran barrios muy pesados, si no los querían, y yo por lo que había sido mi pasado, como futbolista, me metía a cuadrado, y me abrí todas las puertas, y eso es lo que yo tengo, por eso yo les digo, tengo un nombre, tengo algo que lo tengo muy claro, muy limpio, dice que los jugadores Peña Noel entran a cualquier barrio, pero a ver, ustedes saben lo que era, que se tenían que quedar las camionetas afuera, y yo entrar al borro, al 40 semanas, y pasaba, y pasaba, pero intocable, lo que en la Perú... Pero por eso le pregunté, porque justamente la pregunta iba, a este tiempo, ¿qué tipo de reuniones se han mantenido, qué tipo de contactos se han mantenido, para palpar, de primero, todos los problemas, y mirá, sí, todos los fricones, mirá, sí, claro, claro, hay, primero uno no puede, no puede, no puede estar ni absorber todos los problemas, hay que meterse en las cosas puntuales, y a las cosas que uno pueda llegar a absorber, y sí, tener mucho, mucho para escuchar, cuáles son los problemas de la gente, o sea, uno tiene que ir y escuchar, y después tratar de ayudar, y eso sí, y la ventaja que yo tengo, que me puedo meter en cualquiera de esos lugares, y no tengo ningún problema, porque aparte, te digo, te digo más, es donde menos me cuesta, yo siempre decía, que en los niveles sociales, o en los quintiles más bajos, en donde hay más pobreza, donde hay menos educación, donde también hay muchos valores, y ahí, el tema, en este caso del fútbol, me ha dado, que no tengo ningún problema, soy aceptado, soy querido, no encuentro rechazos, lo mismo me pasa, hasta cierto nivel de la clase media, ya en la clase media más alta, de repente tenés que conversar más, tenés que más, en las clases más altas, en donde todavía ven al futbolista, entonces te tratan de, de que no saben dónde estudiaste, si fuiste a la escuela, si terminaste el liceo, si fui a la educación pública, si fui a la educación privada, si hablo algún idioma, qué estudié o qué no estudié, no saben absolutamente nada, y ahí, aunque les parezca mentira, es donde más me cuesta, ¿qué por qué? no que me cuesta, es donde me tienen que conocer más, para saber, lo que yo hago, lo que no hago, lo que hice, qué capacidades tengo, o de qué estoy capacitado, para hablar, no hablar, o defender, este, y bueno, ahí es donde, donde, aunque les parezca mentira, es donde, yo quiero tener a veces más reuniones, porque es donde más, te tienen que aceptar, ¿verdad? A pesar de que en la interna, donde mejor votamos, fue en Punta del Este, y en Piriápolis, son esas cosas, que tiene, que tiene la política, ¿no? Y eso tal vez, a veces también se mira, lo que están en la lista, ¿no? No solo, ¿sabes cuál es el otro tema? Que yo estoy acá, porque quiero, y yo no vengo, a, 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 a sacar ni nada, vengo, vengo, vengo a dar, vengo, no sé, ¿cómo, cómo puedo explicar, que cuando uno llega, en este momento de la vida, que yo no, yo no preciso nada de la política, como no precisé nunca, claro, porque no preciso ningún beneficio, de la política, la política no me va a ser más conocido, nada, ahora, al contrario, porque, a mayor demanda de cosas, te pueden, te pueden, exigir, exigir algo más, a lo mejor me vengo a pedir, claro, a ver, no vengo a sacar nada, de nadie, tengo mi vida hecha, tengo mi vida hecha, mi familia formada, mis hijos educados, ayudando a la, en la educación de mis hijos, de mis nietos, para marcarles el recuerdo, y que nunca se olviden de su abuelo, este, o sea, que vengo, no vengo a llevarme nada, más bien, vengo a dar todo lo que pueda tener de conocimiento, y de trabajo, y convencido, sí, en darle mi trabajo, y todo, a un partido que yo quiero, desde mi adolescencia, que es el partido colorado, y yo quiero que crezca el partido, en el departamento, como quiero que crezca, en todo el país, Fernando, una cosa, por usted, este, vivía, ya vivía acá en Maldonado, hace unos años, que está, digo, este, ahora, ¿cómo lo fueron a buscar? ¿le pidió Ojeda? ¿cómo lo involucraron de cara a las internas? Yo milité hace ya mucho, a ver, el tema, el viejo militante, o sea, no, el partido colorado, aparte es un tema familiar, que viene desde mi abuelo, desde mi madrina, que trabajó para Luis Valle, este, mi padre, que abría clubes políticos, en Montevideo, o sea, que hay una tradición familiar, mi hermana, que cuando era estudiante, también militó, este, cuando la primera presidencia de Sanguinetti, o sea, que es una cosa, una cosa familiar, es tradición, y sí, y, y, hace, hace como dos años, este, me llama, Julio Luis Sanguinetti, y me dice, ¿ya te sacaste la credencial de Maldonado? Y yo, pues sabían que ya estaba viviendo acá, hacía tiempo, y le digo, ¿por qué? ¿por qué me decís? Creo que fue, fue en el estadio, un partido de, en, en, un partido de Peñarol, pero no me acuerdo por qué ese día, Peñarol había tenido que jugar en el estadio Centenario, y, y, y fuimos, ¿por qué? Porque si te sacás la credencial, vas a ser el próximo diputado de, 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 de Maldonado, me dice, porque, él, él, yo había, yo había trabajado, como ustedes saben, dos, dos años, él ya me conocía, como, o sea, me conoce hace mil años, porque, usted negociaba, mi primer contrato lo firmé con el padre, con, con Julio María, con el expresidente, tenía 18 años, sí, Cataldi, Cataldi, Damián y, 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 Sanguinetti, este, era la triología, uno era el presidente, el otro el secretario general, y el otro el, el tesorero. Qué época de Peñarol, no, 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 era tremendo, pero mirá lo que pasa, porque ahí, en el 84, sale el presidente de Sanguinetti, exacto, Cataldi, va a la diputación, y Damián y, vicepresidente del Banco República, Peñarol se queda sin su, 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 principal de fútbol, y ahí hacen un arreglo, de los tres, arreglo en el buen sentido de la palabra, no, confluen y, y convencen a Carlitos Lecueder, este, de ser presidente, este, y estuvo ahí un par de años, este, entonces, entonces, que te digo, ya ahí había, un conocimiento, un conocimiento, una amistad, después se crea un vínculo familiar, con toda la familia Sanguinetti, y bueno, y ahí me dijo, y un día estaba en mi casa, y yo veía las cosas de departamento, estaba acá, y, y llama una amiga del partido colorado, también, una abogada que trabaja en el, en la corte electoral, y de allá me dijo, ¿cómo hago para, para trasladar la credencial? Y me dijo, bueno, anda a la corte electoral, me dijo, preguntaba por tal, papá, papá, y me, ahí te cuento, otra anécdota que va a ser espectacular, voy, me encuentro con la sobrina, este, de Roberto Sosa, el Meta Caroli, es verdad, es verdad, entonces, cuando me dice eso, y le digo, te voy a venir a visitar, y te voy a mostrar una foto, y tengo una foto, que está muy buena, yo lo conocí a Roberto Sosa, un día, nos hicieron un reportaje a, arqueros ex mundial, que habíamos jugado, los mundiales, este, lamentablemente, están todos desaparecidos, no pudo ir a Aníbal Paz, porque ya estaba muy enfermo, estaba Roque Maspoli, estaba Mazurkiewicz, estaba Roberto Sosa, y estaba yo, y era, de los, de los cinco que estábamos con vida, que el otro era Aníbal, Aníbal Paz, y, el único que queda ahora, de todas aquellas, de todos aquellos, soy yo, este, y, y fui, les mostré la foto, no podía creer, bueno, está, entonces me dijo, los pasos que tenía que seguir, demoró como tres meses, este, también no tenía ningún apuro, bueno, está, y así fue como, como, como cambié la credencial, pero fue una visión, pero, ¿qué pasa? lo que pasa es que esto de Ojeda, hubo gente muy visionaria, que vio por donde estaba el cambio, que vio por donde estaba la renovación del partido, y que había que hacer algo, y que había que cambiar determinados, este, conceptos de cómo, de cómo hacer la política, de por dónde podían venir los cambios, dejar nuevos, dejar paradigmas, este, de lado, y, y enfocarse en otra cosa, y bueno, aquí estamos, estamos, estamos. ¿Y cuáles serían sus pilares como diputado para el departamento de Maldonado? Si usted tiene que poner en una lista dos o tres puntos fundamentales que le interesaría trabajar. Mirá, yo te puedo sacar las, te puedo, te puedo decir, en propuestas en las cuales estamos trabajando. Yo creo que en el departamento, el tema de la seguridad, nosotros tenemos al mejor candidato. Yo creo que en todos los lugares del país, y lo trasladamos aquí al departamento, en todas las ciudades del departamento, los casos y los problemas son distintos. Hay lugares que hay más problemas de droga, hay otros más problemas de robos, surtos y todo. Yo voy a decir una cosa, al país le falta mucho en seguridad, se mejoró después de lo que recibió el país. Eso, los números hablan por sí solos, y pelearse con los números, es lo peor que uno puede hacer, porque eso, son tangibles, y es una realidad. Si me decís, eso sí, otro tema, que lo dijo el otro día, cuando vino Andrés, el tema de la salud mental. El tema de la salud mental en Maldonado, nuestro proyecto es abrir dos centros para que uno se pueda atender, uno que sería aquí en Maldonado, y otro en el oeste del departamento. Eso sería otra base. Después tenemos proyectos, y más con la llegada de Miguel Corvo, ya hemos estado trabajando con el tema del agua potable, para muchos lugares del departamento que también se necesita. Tengo ya muchos pedidos de equipos de fútbol para determinadas cosas, y determinados tipos de inquietudes que tienen, pero esas son cosas más puntuales, y que también nos vamos a hacer cargo, y vamos a tratar de ayudar, y dar una mano en todo lo que sea. Te pongo un caso, si quieren. El caso de Atenas de San Carlos. Tienen un lugar espectacular, pero un lugar que se les inunda. Que cae en una lluvia y les llega el travesaño. Yo he venido a jugar después de inundaciones, yo estaba en Miramar y tuvimos que venir, y estaba en la tribuna marcada. No pueden invertir, no pueden comprar nada, porque llega a haber una crecida, y les huele a todo. Y nuestro principal motivo es ver cómo podemos hacer para conseguirles un espacio que se pueda hacer hoy o mañana un comodato para que ellos puedan hacer cuatro o cinco canchas de fútbol. Bueno, él le está dando la noticia a vicepresidente de Atenas. Bueno, ah, ya la sabía. Y estamos trabajando fuerte, y ya tenemos alguna noticia de eso, pero obviamente no hay cosas que no se pueden decir, porque hay una cosa que tiene que saber la gente, el hecho de tener toda esa infraestructura para poder trabajar y poder crecer de ese punto de vista, es sacar adolescentes de la calle que no estén de todo el día, de repente, entre comillas, digo, con malas juntas, el ocio, obligarlos a estudiar, obligarlos en el buen sentido de la palabra, como que es una cosa que yo la vengo... Mirá, esto lo siento desde mi época de que yo jugaba en la selección juvenil. ¿Sabés por qué? Porque yo era de los de la capital cuando citaban a la selección juvenil. Y cuando venían todos los chicos de mi misma edad, del interior, venían con... Yo veía que ellos tenían menos oportunidad que yo de quedar en la selección, porque yo tenía otros lugares para hacer deporte, tenía otros lugares para desarrollarme, por un millón de problemas. Claro, sobresalen, cuando vienen del interior, tienen que ser unos fenómenos, como Rubén Paz, como Mario Saralegui, como Venancio Ramos, que venían, pero la mayoría incluso venían hasta con alguna deficiencia, hasta en el tema de la alimentación correcta. Y yo dije, la oportunidad está ahí. Y por eso, cuando yo estuve de director general, que fueron mis únicos dos años en el que trabajé en la administración pública, que fui director general de Deporte y Recreación de la Intendencia de Canelones, le llevé profesores de educación física a 98 escuelas rurales. ¿Está? Y ahí, bueno, lo diagramé, ahora no viene el caso, porque perderíamos mucho tiempo. Y ya estamos al final. Por eso. Y fue una de las cosas que siempre me quedó grabada, y después que pasó el tiempo, también fue una de las cosas que a mí me llenaron más, me llenaron más el alma, porque fue una obra increíble de ver cómo los niños, cómo se bajaron las inasistencias y todo eso, porque es otra posibilidad que uno le abre en la vida a los más jóvenes. Porque se trata de inculcarles el buen camino, como lo es en este caso el deporte, que a la larga le sirve a toda la sociedad, porque mirá que a la larga ahorrás en salud pública, ahorrás en un montón de cosas que vos en el momento que las estás brindando no podés sacar la cuenta. Pero que después cuando, porque los años pasan, las décadas pasan, y lo que vos formás en la juventud, en la niñez y todo, eso se paga mucho después. Lo que pasa, ¿qué pasa? Enseguida no te da votos. Entonces, cuando vos estás desesperado por los votos, es que te dedicas a cosas que son más rápidas y que no dejas y no sembras el camino que tenés que sembrar para que las cosas hagan crecer a un país. Muy bien, Fernando Alves, líder de la lista 25, va a encabezar la lista 25 a la diputación del Partido Colorado. Muy amable, muchas gracias por estar. Seguiremos conversando. Muy amables a ustedes. Y sí, me encantaría poder venir y para un futuro poder hablar más en detalladamente de los proyectos y las propuestas, porque creo que bien vale la pena. Muy bien, gracias. Así pasó la entrevista central de esta mañana con Fernando Alves. Con más de 650 mil dólares, empezamos a renovar la estación de cría y fauna autóctona del Cerro Pan de Azúcar, un espacio visitado por más de medio millón de personas al año. Pavimentamos desde Ruta 37 hasta el ingreso de la ECFA. Hicimos veredas accesibles, un nuevo pórtico de entrada, nueva cartelería. Instalamos columnas de alumbrado con sistema fotovoltaico y construimos nuevos estacionamientos. Modernizamos los senderos nativos y de fauna, así como también realizamos nuevas pasarelas. Hicimos a nuevos recintos para animales que hacía más de 40 años que no se mejoraban. E incorporamos cámaras de seguridad, porque seguir mejorando nuestros espacios públicos es pensar en el disfrute de nuestra gente y del turista. En definitiva, seguir construyendo futuro. Intendencia de Maldonado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!